Por las polémicas intervenciones y la exposición de Marta Riesgo, contando por los platos de televisión, detalles de su relación y contando sus planes de futuro con Antonio David Flores, han podido ser el motivo de la ruptura en directo entre la pareja. Tras la ruptura, Marta Riesgo ha comentado no estar bien y ha decidido retirarse unos días para descansar y recuperarse del estrés. Por otro lado, en el programa de Ana Rosa, la periodista Marisa Martín Blázquez ha podido hablar con el entorno más cercano de Antonio David y le han comentado que Antonio David estaba muy agobiado con la relación que tenía con Marta, y más después de hacer la portada en la revista presionado por ella. También le agobiaba que Marta dijera públicamente que quería casarse con él y tener hijos. Asegura que la presentación en público la agobió todavía aún más, ya que él quería ir un poco más lento. Pero la gota que conmó el vaso fue cuando Marta Riesgo comunicó en directo en el programa de Ya son las 8 que su relación con Antonio David había terminado, algo que sus amigos aseguran que le vino de maravilla. Me gustaría saber qué es lo que pensáis sobre este tema, pero para ello dejad vuestra opinión en la caja de comentarios. Pero antes no olvides darle al like, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Gracias y hasta el próximo vídeo.